Hay un airecito en la provincia España que está anunciando que llegó Navidad Es tiempo de unión y fraternidad, ven junto a la familia enciende el árbol de Navidad Ese airecito de Navidad se siente en cada hogar dominicano Pídele un deseo a la estrella fugaz, es que el niño Dios ha nacido ya Hay un airecito de felicidad que está anunciando que estamos en Navidad Que en cada rincón de nuestra provincia y el país nazca el niño Dios en los corazones de buena voluntad ¡Feliz Navidad! Carlos Gómez, senador de la provincia Espaillat